La Dirección de Protección Civil y Bomberos te exhorta a prevenir accidentes eléctricos en casa. ¿Cómo puedes hacerlo? Evita conectar aparatos eléctricos defectuosos, toma precauciones al interactuar con enchufes, apagadores y contactos, y mantén alejados de pisos húmedos o mojados aparatos conectados a la corriente. Atiende las recomendaciones y protege a tu familia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.